A mí me gustó el pueblo, es tranquilo el pueblito. Sí, más tranquilo después de las cinco de la tarde. No hay nadie en la calle. Y bueno, había que criar las guaguas, porque las guaguas creen... Las guaguas son los chiquitos. Los chicos, los niños, los hijos. Claro. Y entonces había que trabajar. Yo trabajaba en una panadería y yo trabajaba toda la noche casi. Pero como se trabajaba en negro antes... Ahora también, ¿eh? Sí, no, y otra que no solamente en negro, como un negro. Esas dos cosas. Entonces, uno que había que poner lomo siempre. Y como yo me quedé sola con los hijos, entonces tenía que poner el hombro yo.